Hola, soy Carlos Rodríguez, veterinario, comunicador. Soy Lara Carrasco, doctora en etología y en primates. En mi masterclass aprenderás cómo es el proceso de estudio, seguimiento y conservación de los animales salvajes. Vamos a hablar sobre la educación del cachorro, el adiestramiento del cachorro y un poquito las etapas de desarrollo principales. Vamos a dividir la clase en tres bloques. Cómo manejar el caballo en las sesiones, cómo realizar las transferencias de los usuarios y una recopilación de medidas de seguridad que tenemos que tener siempre en cuenta en las intervenciones asistidas con caballos. Suponemos que una raza, un cocker, Spaniel, tiene un estándar racial, pues una serie de características comportamentales que nos dan una cierta idea. Lo que no podemos pensar es que todos los cocker Spaniel se van a comportar de forma idéntica. Sería un gran error. Mi trabajo es demasiado emocionante para mí y a veces me puedo alargar un poco más. Por eso, si os queda cualquier pregunta que tengáis, siempre me podéis escribir un email. Porque me han dado muchísimas preguntas. Voy a transmitir algunas de las preguntas para Lara. Gracias por ver el video.